23 ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! Hola Ramón, Enrique Saucedo. Bienvenido aquí al juego de las Troyanas contra los Jortes. En este juego buscando un lugar para... para calificar. ¡Lorada, bola! ¡Bola, bola! Completo. Se le fue a Pascadillo. El número 15. Pinta bien, pinta bien, sube, sube, sube. ¡Corre, corre! ¡Miria, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Recorrido, Mayra! ¡Mayra! ¡Mayra, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Vamos, que ordo, amara! ¡Corre! ¡Digate ahí, sí, todo el avión! ¡Muchito! 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 Saludos Ramón Enrique Saucedo, ahí está Nuriel, se ve. ¡Cállate! ¡Muchito! 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 No sé aún, gente investigo. ¡Muchito! ¡Licito! ¡Recorre, Lecron! ¡Vamos! ¡Corre, Corre! ¡Corre, Corre, Pero! ¡Ay, güey! Praí, creo que hay una panza y la otra! El segundo, apenas vamos para el medio tiempo. Bueno, es el segundo cuarto, faltan dos minutos para terminar el medio tiempo de este gran huerto. Está cargado de un solo lado, de las troyanas yo, de Sirorsky. Y con este juego pueden pasar a la siguiente fase. Gracias por ver el video.